Yugoslavia era un estado federal que reconocía la existencia de diversas nacionalidades. La crisis del sistema comunista a finales de los años 80 provocó el desmembramiento de la Federación Yugoslava. Eslovenia, Croacia y Macedonia proclamaron su independencia en 1991 en un contexto de guerra civil. Pero la emancipación de Bosnia-Herzegovina provocó una guerra de carácter étnico que se prolongó hasta 1995. A finales del siglo XX, Yugoslavia se había reducido a Serbia y Montenegro. Sin embargo, Serbia mantenía una política expansionista que provocó conflictos étnicos en la región de Kosovo, de mayoría albanesa, y tensiones con el gobierno montenegrino.